Música 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 Cabe, cuando tú quieres Velito lo tienes de frente Música 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 Igual izquierda Música 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 ¡Gracias! 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 Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! Viva la Patrona del Carlos ¡Viva! Viva la Madre de los Diputados ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! Los patines puestos ¡Viva la Maldonado! 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 ¡Aquí va a pasar! ¡Seguimos! 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 ¡Dame un silencio! ¡Avázame la otra vez!